Hola Gigi Nautas. Esta semana solo hubo 3 episodios del SGG Cast porque estoy en la finca de paseo y no alcancé a grabar más capítulos. Tampoco traje el micrófono y además el internet es malo así que volveremos al cronograma normal a partir del miércoles 27. ¡Suscríbete al canal!